Bueno, acá vine a dar una clínica a distintas categorías de una de las asociaciones de la provincia de Córdoba y venimos trabajando con mi especialidad, que es libre, donde se realizan saltos y trompos. Trabajamos con grupos hoy de todo lo que es B y A e internacional. Y mañana vamos a estar trabajando con las categorías básicas, que son de inicio y cercanas a lo que es una categoría B a nivel nacional. Bien, contale a la gente, ¿esto lo organiza Alica o es algo emprendido por vos y tu compañera? No, es por Alica. Nos contrataron para venir a dar una clínica para reforzar el entrenamiento de todos los patinadores. Bueno, yo esta es la primera vez. Mi novia, que es María Ángeles, es la segunda vez que viene, así que van trabajando ya desde un tiempo con ella. Bien, contale a la gente la experiencia. Te vemos con las remaritas justo del Comité Olímpico Argentino. Contale un poco cómo es tu vida en torno al patín en el deporte. Bueno, hasta el año pasado fui patinador internacional, representé a Argentina en varios mundiales y el año pasado tuve el gusto de estar representando a la Argentina en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Fui a varios sudamericanos y copas europeas. Hoy en día ya no patinas más, ¿te dedicás a hacer clínica y estas cosas? Sí, la verdad me tiré el año pasado en el campeonato del mundo en Colombia por temas de que ya me sentía viejo para seguir en competencia. No podía seguir entrenando como uno quiere para poder estar en un mejor nivel y de representar bien al país. Entonces, bueno, decidí quedarme con los clubes en los que estoy para poder lograr los objetivos que a lo mejor no tuve conmigo o de que ellos puedan disfrutar de la misma forma que yo fui disfrutando en las competencias. Y también, bueno, estoy con clínicas, las cuales viajo por todo el país como para reforzar y para llevar un poco de experiencia a los patinadores como para que vayan viendo que nada es imposible, que si realmente quieren y lo desean pueden llegar a donde ellos realmente busquen llegar. ¿Cómo es el nivel, cómo viste el nivel de las chicas de Alica, sobre todo las de nuestra Villa del Rosario, las del Polideportivo? Yo sé del Nacional de la B, que fui viendo que se realizó en San Luis este año, que vengo viendo a Córdoba cómo va trabajando. A mí me encanta cómo trabajan porque son muy unidos y trabajan siempre con un solo objetivo que es lograr que Córdoba brille, no importa si es de un club, de otro club, si es la contra, si no es la contra. Entonces, lo que tiene Córdoba es que son muy unidos y trabajan excelente, muy bien.